Bienvenidos collacios y collacinas una vez más a este mi canal que es el vuestro hoy vamos a hacer un vídeo un poco distinto a lo que suele ser habitual aquí en mi canal voy a hacer algo que creo que parece que le gusta mucho a la gente y que yo no hago habitualmente que es forzar los límites de una herramienta de un cuchillo aclarar que mi intención no es intentar romper la herramienta la herramienta es mía y yo a mis herramientas las tengo mucho cariño y ya está además le tengo un cariño un poco especial pero sí que voy a forzar lo que yo considero que son los límites de esa herramienta haciendo una serie de trabajos que están yo creo que un poco más allá de lo que se debería hacer con una herramienta de esas características el cuchillo en cuestión es este es uno de los cuchillos utilitarios que yo más uso aquí en el campamento y es la pieza una pieza que me fabricó josé manuel montalbán pero los que me seguís hace tiempo ya la conocéis es el cuchillo digamos de desecho el cuchillo malo qué qué que me hizo josé manuel yo lo llamo cariñosamente el badbach los que seáis frikis o seguidores de star wars sabéis por qué lo llamo así más bach es una expresión en inglés que viene a ser como la pieza mala o el lote malo de algo el lote defectuoso el lote desechable y yo lo llamo cariñosamente así porque al final esto era una pieza de desecho si queréis ver cómo fuerza los límites y si la herramienta ya no cumple sino que sale intacta quedaos a ver el vídeo bien como os he dicho mi intención no es partir el cuchillo ni dañarlo de manera intencionada simplemente forzar un poco los límites tampoco voy a hacer ninguna carajada como clavar el cuchillo en un árbol y subirme encima o cosas por el estilo recordaros un poco las las dimensiones la hoja del cuchillo tiene 9 centímetros por 2,7 de pala y 3 con 2 milímetros de espesor el cuchillo es full tank es enterizo y está fabricado en acero al carbono 80 acroban 2 el mango es de g10 con tornillería tipo allen y poco más ya tengo aquí preparado unas cuantas piezas de madera y vamos a ver qué pasa vamos a intentar abrir este tronco de roble que como veis está dentro de digamos lo que se puede hacer porque si intentásemos abrir un tronco como este no tendríamos literalmente hoja para abrirlo longitudinalmente no habría no tendríamos espacio suficiente para volver a la punta así que vamos a ello tiene aquí abajo un nudo bastante importante así que veremos qué pasa no tendríamos que seguirá con el punto de rollo que se puede hacer la última solo con el tiro con el centro de rollo que se puede hacer eso no tendrías sino que hay un tronco de rollo que se puede hacer eso no tendrías con el edición más 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 el sufrimiento al que estamos sometiendo la herramienta ahora mismo es terrible porque dejando aparte el hecho de que no tenemos mucha longitud de hoja las tensiones que las fibras de la madera del roble seco ejercen sobre la lámina del cuchillo son bastante intensas de ahí que teóricamente esto es un bastoneo que no se debería de hacer con este cuchillo estamos ahora mismo en el nudo vamos a una segunda parte de la prueba acabo de clavar la punta del cuchillo en el tronco en el tronco de soporte y ahora lo que vamos a hacer es una presión una palanca con la propia madera para acabar de abrirla ahí está menuda burrada esto que acabamos de hacer vamos a ver si abrimos el resto de la rama a la mitad fijaos en el nudo las tensiones son brutales yo las noto en la mano es increíble vamos a forzar ahora sí ahora vamos a forzar a tope vamos allá ahí está ya está ya está pasado el nudo ahí está fijaos la tensión que hacen estas fibras en la lámina del cuchillo es una verdadera barbaridad para un cuchillo de 9 centímetros de hoja y 3 milímetros de espesor bien lo siguiente va a ser unas pruebas de torsión y palanca vamos a hacer unas palancas oblicuas para sacar estas lascas que ya tengo cerradas con la sierra esto es la una de las trancas de roble que había cortado para para la caja del cuchillo de hda que al final no pude hacerlas con él no puede hacerlo con estas roble y vamos a ver qué pasa 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 Bien. Ya veis, palancas oblicuas sobre el borde de ataque del cuchillo y ya veis la anchura. Vamos a probar otras palancas, las más delicadas o las más, en principio las peores, que son las palancas de punta profunda. Repito, roble más o menos seco ya, descortezado. Esto es importante para la hora de esta prueba porque muchas veces lo que penetra el cuchillo es prácticamente corteza y eso es relativamente fácil. Esto es duramen ya puro y duro. Así que vamos a clavar la punta del cuchillo y vamos a hacer palanca. Bien, metemos un centímetro de punta más o menos y vamos a palanquear. Bien, metemos un centímetro de punta más o menos y vamos a palanquear. ¿Veis la porción de punta que estoy metiendo? Esta torsión es absolutamente brutal lo que estoy haciendo. Yo peso 75 kilos y me estoy calcando con todo el peso del cuerpo. Y las fibras del roble no son moco de pavo. Esto no es pino ni abedul. Esto es roble. Una buena tranca de roble y duramen puro y duro. Esto es una barbaridad lo que estoy haciendo. Bueno, el sufrimiento a la punta del cuchillo, la presión que se hace en la palanca que se hace aquí es bastante, bastante, bastante burra. Bien, vamos a hacer otra para que no se diga. Vamos a meter un poco más de punta. Mirad la fibra, las fibras que está levantando, ¿eh? Esto no es ninguna broma, ¿eh? Esto no es una partida, ¿eh? Esto no es una partida. No es una partida, ¿eh? Esto no es una partida. Esto no es una partida. Esto no es una partida. Esto no es kapita todo. Esto no es para que no se diga. Eso no es algo. Quiero aceptar un poco más realms en el que me... Eso no es contestar mejor. Aquí hay muchísimo riesgo Si el tratamiento térmico no es el adecuado Y la lámina no está bien templada Y templada no quiere decir endurecida Quiere decir templada en todo su esplendor Te estás jugando la punta del cuchillo Pero vamos, de vellón O sea, esta palanca que estoy haciendo es una verdadera barbaridad Una verdadera barbaridad Bueno, voy a la última porque Ya os digo que mi intención no es romper el cuchillo Como podéis ver Una verdadera burrada Y el cuchillo está perfectamente recto, no se ha doblado Ni nada Me ha dolido más a mí que el cuchillo Bueno Pues ahora No sé, vamos a hacer un poco de trabajo fino A ver qué tal responde el cuchillo Después de esta sesión de sobresfuerzo tan bestia Aquí no hay trampa ni cartón Ya veis Aquí está toda la madera que hemos hecho El roble que abrimos con el bastoneo longitudinal Con el nudo y toda la pesca Y el tronco con el que hemos hecho las palancas Tanto las oblicuas sacando las lascas Como las laterales con la punta Es una barbaridad Mirad cómo ha reventado Esta tranca de roble Las lascas que ha sacado Que son lascas de un centímetro O más Impresionante Y nada Vamos a ver si pillamos una ramada bedul Y hacemos un poco de trabajo fino A ver qué tal responde Ahora Vamos a trabajar un poco con Con esta ramada bedul Y a ver qué pasa Vamos a hacer Una punta Ya veis No sé Podemos hacer Un corte de castor Por ejemplo Otra Es una grama de buscar los libros, ¿verdad? ¿Cuál es el techo? No sé qué hará. No sé qué hará. No sé qué hará, pero no sé qué hará. ¿Ya veis? Un corte de castor limpio y rápido. Podemos hacer una muesca, si queréis, también. Ya veis, una bonita muesca. Y no sé qué más podemos hacer. Si queréis ver cómo de fino puedo hacer los cortes después de este trabajo. Pues... Mirad. Estoy trabajando prácticamente con la punta, ¿eh? del... del cuchillo. La parte trasera del filo. Ya veis. No sé. Y no sé. Poco más. Yo creo que se le puede hacer ya. Lo único que podríamos hacer sería... cortar papel. Pero yo aquí no... no tengo. Os engañé. Sí que tengo. Tengo un ticket de... de la limerca. Ya sabéis. El papel de ticket es un papel... finito. El cuchillo, como podéis ver, no lo he tocado. Esta tiene todos los jugos y toda la suciedad de haber... de haber estado procesando toda esta madera. Y vamos a ver si es capaz de cortar el... el papel. Está un pelín húmedo el papel este. Está un poco húmedo. Pero bueno. Así todo... Podéis ver... que el cuchillo... corta. Después de... de esta sesión. Que ha sido bastante, 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 bastante bruta. No se ha doblado ni la punta ni la lámina. El filo... está... intacto. Y... y sobresaliente. Yo creo que... esto es... forzar... una herramienta... más allá de... los límites para los que está pensada. Sin hacer... un test de pura destrucción. O sea, sin ir a partir el cuchillo intencionadamente. Porque si lo quieres partir, lo partes. Pero ya lo habéis visto. Sin trampa ni cartón. Nada. Espero que os haya gustado. Y si... queréis que... haga este tipo de test... a otras de las piezas que tengo... pues... me lo pensaré. Y nada más. Un saludo muy fuerte... a todos y todas. Un abrazo muy fuerte. Cuidaos mucho. Y nos vemos en... próximos... vídeos. Tratadores... un saludo muy fuerte. un saludo muy fuerte. Gracias.